Los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica Busca Money Night y gana hasta 250 mil dólares O juega vacaciones en Puerto Rico por 2 dólares El primer instantáneo con doble jugada Juega pa' que te pegues con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica Que se manejen los problemas inmediatos de la nación De una forma que la gente pueda estar tranquila Que las mejores personas sean las que suban a gobernar Dentro del pool que tenemos de personas Y obviamente nunca se había dado un caso Donde las instituciones judiciales, legislativas y gubernamentales Estuvieran en un escrutinio tan, tan fuerte ¿Y a qué me refiero por eso? O sea, cuando un presidente de la nación Y un expresidente de la nación No puede confiar ni que el aparato que lo protege Contra los malos, ¿verdad? Contra la gente que no le quiere bien a tu nación Te proteja, pues tú estás expensas a estar al acecho de tu vida Porque la gente que te rodea No puede dar fe de que puedes estar protegido ¿Y a qué me refiero? O sea, el servicio secreto ha estado en un escrutinio Y para los que no saben, el servicio secreto de los Estados Unidos Pues es una agencia pública O sea, que la administra, la dirige ¿Quién? El gobierno O sea, entonces un gobernante Que básicamente, ¿verdad? Todo el mundo empieza a tener sombras Como, ¿cómo ocurrió eso? ¿Qué investigación seria podría tener que se investigue? O sea, poner a investigar a los cabros a ver a la lechuga Este mismo, ¿verdad? El presidente Biden Que en un sistema, ¿verdad? De gobierno De justicia Que se ha tratado de proyectar Como el protector de la democracia Y lo mismo Kamala Harris, la vicepresidenta Luego, pues, han mentido a la nación Por más de cuatro años Sobre el estado real de salud de un gobernante Poniendo en riesgo, ¿verdad? A toda la nación americana Ya que se encuentra en más de tres guerras A nivel del mundo Así que, ¿ante qué nos estamos enfrentando? Ante una desconfianza Ante las instituciones Que por cientos de años Uno se creía, ¿verdad? Tan confiado Uno se creía que la justicia Que el tribunal O sea, estamos ante un terremoto De la confianza De las instituciones públicas Y los servidores públicos Y eso es una de las cosas que Obviamente Ante las costas de Puerto Rico 35 millas Teniendo un Venezuela Que básicamente es un régimen Por 25 años Es materia de preocupación Así que hay mucha gente Que yo creo Que está repensando ¿Verdad? Está repensando ¿Cuáles son los fundamentos De nuestro gobierno? ¿Cuáles son las aspiraciones Y la visión de vida Que tiene para la nación? Y es un planteamiento De una discusión de país No sé ustedes Yo creo que es importante Lo que estamos señalando Esa preocupación Sobre el pueblo En torno a sus instituciones Es muy importante Recuerdo el doctor Joe Maxwell señalaba En uno de sus libros De liderazgo En las 21 leyes irreputables Él decía La ley del fundamento De fundamento firme La confianza Es el fundamento liderazgo Y precisamente El ejemplo que traía Es un hecho histórico En la nación norteamericana Donde el pueblo Comenzó a tener pérdida De confianza sobre ello En la época moderna Era Traía sobre las mentiras Y quizás es la mentira De Robert McNamara Y de la administración Kennedy Sobre las bajas Y la realidad Del conflicto de Vietnam Esa idea Dice Despertó En Estados Unidos La idea De que el gobierno Nos puede mentir Yo diría que en Puerto Rico Ese caso O ese tiempo Fue posiblemente El Cerro Maravilla Las instituciones gubernamentales No se pueden investigar A sí mismas Y nos pueden mentir O nos pueden Ocultar la verdad Así que eso Que usted está trayendo Sobre el tema De cómo Podemos confiar Entonces Un presidente de la nación En el tema Del servicio secreto Que deben estar ahí Para ejercer No importa Quien sea La persona que esté ahí Sea de la Favorecido por el pronóstico Mientras el pueblo Haya elegido O haya sido parte De una administración Que hagan bien su trabajo Yo creo que es lo que está planteando Extraordinario Licenciada Exactamente Y esta es la pregunta ¿Verdad? Que uno se sigue planteando Y replanteando ¿Hasta qué momento Las personas Seguirán Atadas A una idea Del pasado Sobre lo que Pudo representar Alguna institución Y Y No podemos Jugar No podemos Jugar Con la libertad Esa es la palabra Que a mí más me gusta En mi vida La palabra libertad Y por eso es que Y por eso es que soy tan fanática Del cristianismo Porque la única institución En la única historia Mejor contaba Que ha Erroto Todos los parámetros De tiempo De circunstancia De personalidades Ha sido la fe cristiana Por el elemento De consistencia En la verdad Y la libertad Sobre la independencia Del ser humano De decidir Su propósito O ¿Me sigues? ¿O no me sigues? Esta es la única religión La única fe Que no le impone Y no mata Por no creer En tu fe Así que Veniendo de nuestra Extracción Judeo cristiana Por eso es que nosotros Y instituciones como esta Que produce contenido Tenemos que recordarle A la gente Por qué países Como Venezuela En estos momentos Están gritando Por libertad Están gritando Por justicia Están gritando Por transparencia Pero ellos Están pidiendo libertad ¿Por qué están pidiendo libertad? Porque no hay Ninguna institución Ningún país Ninguna hegemonía Política Que haya progresado Si no es Por la libertad Del individuo Y la dignidad De todo ser humano Pensar Y poder hablar Y compartir Lo que piensas Porque ¿Verdad? El concepto Del 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 cristianismo Se fundamenta En que la dignidad De ser humano Es Inviolable Y la persona Es digna De respeto Y por eso Estas son las instituciones Que de alguna manera Podríamos pensar Que se abusan ¿Verdad? Porque Los criminales Que han tirado De Venezuela Para la frontera De Estados Unidos La frontera Sur de Estados Unidos Muchas De las noticias Que están Cogiendo La relevancia Son Los crímenes Como le dicen De inmigración Los crímenes De esta administración Porque No le importa Proteger su nación Porque no hay que ser Ingeniero biónico Para entender ¿Verdad? Que como Una nación Puede sustentarse Cuando abre Sus fronteras Todas las naciones Tienen fronteras Todas las naciones Tienen un sistema Bien rígido Para entrar Para salir Y son Las Las mismas naciones Que básicamente No le permiten A la gente Votar Los países Comunistas Los países Supuestamente Democráticos Y socialistas Que tienen Constituciones Con derechos humanos Y son los menos Que las protegen Así que ¿A qué voy Con este Pensamiento? De que Tenemos en nuestro País En Puerto Rico Una supuesta Alianza Supuestamente Alianza De partidos Por la democracia Pero son Personas Que se han Identificado Toda su vida Con el comunismo Y el socialismo Así que Esa es una Alianza Y tengo que traerlo Porque como estamos Tan cerca De un Cuba Tan cerca De un De una Venezuela Yo no quiero Puerto Rico Como la próxima Cuba O la próxima Venezuela Están Hace poco Las noticias De Estados Unidos Internacionales Dicen Que vienen Unos submarinos Unas pruebas De entre Rusia Y China Cerca De Miami O sea La Junta Geopolítica Ya no es tan Simple y sencillo Como libertad Como O sea Palabras vacías Ahora Te van a venir Los que te dijeron Por casi 40 años Que querían Independencia Que estaban asociados Con regímenes Comunistas Y socialistas Ahora Te vienen a decir Ahora Danos La oportunidad De nosotros Administrar La colonia De Puerto Rico Yo No estoy De acuerdo Y quiero Que todos Los que me Escuchen Sepan Que no Podemos Propagar Hablar O sea Una fuente No puede dar Dos aguas Una fuente No puede dar Dos aguas Si señor Si señor No hay historias No hay historias De éxito Hay historias De empobrecimiento Factible Entonces Las respuestas son No pero En nosotros Pasa esto Pasa esto Si pero Hay libertad De conciencia Hay oportunidad De criticar La reestructura Hay oportunidad De emprender Con capital Hay oportunidad De sentirse libre O sea Por lo regular La gira migratoria No es de los países Que van a ser Del progreso Del capitalismo O de la libertad Económica Hacia el mundo social Es al contrario Es a la inversa Es de ese sistema Al mundo libre Porque hay unas virtudes Extraordinarias Y ese camino Se pavimentado Principalmente Por la tradición Judio-cristiana Como usted bien Lo ha dicho No podremos hablar De libertades Individuales Religiosas Si no podemos Trabajar Los nexos Que tiene Con el cristianismo Y es algo Que deberíamos pensar Porque está sola Para esta pública Y eso va a ser parte De la materia Que usted tiene Que tomar en cuenta Antes de poner El lápiz sobre la X En donde usted vaya A votar ¿Verdad? Y una de las pruebas Más grandes Es la indignación De lo que pasó En las olimpiadas O sea ¿Por qué se levantó O sea Esta ola De gente Que se sintió De alguna manera Irrespetada Irrespetada Porque tú no invitas A alguien A tu casa Y te empiezas A mofar De ella ¿O no? Definitivamente Y yo ¿Verdad? Es un experimento ¿Verdad? Y muchas No La gran mayoría De las naciones De este hemisferio Son conservadoras ¿Conservadoras de qué? Conservadoras De lo que ha dicho La ciencia De lo que ha dicho El trabajo social De lo que ha dicho La medicina O sea No es conservadora De una forma De pensar ¿No? Es que el sol Sale por la mañana Y se pone Por la tarde O sea Esto es el sentido común Así que Más de dos millones De personas Cristianas en el mundo Pues claro Que se iban a sentir Identificadas Porque reconocen Unos trazos Mire La ética Yo imagino Que el doctor Manso Rivera Manso Sabe más de esto O sea La ética No es lo que está bien Y lo que está mal La ética Es que cuando hay algo Que te suena Como que no está bien Es porque está mal ¿Por qué? Porque hay Un código De sentido De 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 donde gente Que dice Que hay unas cosas Que no se deben hacer Porque hay cosas Que son legales Pero no son morales Así que Exactamente Estamos viendo Ante una Francia Que sabemos Que se ha identificado Con la Práctica De la religión En tu casa En el oculto Porque eso es lo que Ha identificado A Francia ¿Verdad? Allí no hay Lo que nosotros Decimos Y Se han identificado Con No Eh Presentar O sea Con presentar Mejor dicho Un secularismo A través A través De los tiempos Que piensa Que el hombre Es el centro De toda su actividad Y en este caso Se quisieron Este Se quisieron Poner como Pabos reales Como decimos En Puerto Rico Se quisieron lucir Y lo que hicieron Fue ridículo Lo que hicieron Fue ridículo Porque Supieron Tanto Y tanto Y tanto Y tanto De arte Fue la que Tenían tantas Y tantas Maneras Formas Eh Mensajes Para escoger Y Escogieron Pues el equivocado Pues que han empañado Todo lo que nosotros Conocemos ¿Verdad? Eh Hasta ahora Empañaron La La inauguración De uno de los eventos Que une A mucha gente Muchas personas Muchos individuos Muchas Instrucciones Sí, yo creo que Técnicamente Esa experiencia Que usted trae Sobre el tema De lo de Francia A mí me parece Que yo creo Que ese lucimiento Ha salido caro Y ha deslugido De alguna manera Eso Porque quizás No pensaron Eh Que el tiro saliera Por la culata En el sentido Pues de que obviamente Esto no se planifica De noche a la mañana Es una burla Bien pensada Estratégica Con el deseo De ser De ser hirientes Y ellos sabían Claro Y entonces las historias Para justificar Con el tema De que no No estábamos Para nada Intencionando A la Santa Cena Sino al Baco Y a Dionisio Y estos cuadros Intrascendentes Que honestamente Pues el remedio Fue peor Que la enfermedad Porque te hace Ver desesperado En el tema De tratar De tratar Al otro de ignorante Pero haciendo Desde la Listeria Y la Jaiberia Y te cogieron En la película Pero fíjate Tanto que lo negaron Sin embargo Los pisadores Comenzaron a retirarse Entonces ellos Yo creo que Te pidieron excusas Claro Sí, sí Tuvieron que hacer Un comunicado Un pa' atrás Pa'lante Un pa' atrás Pa'lante Medio molina Con la ola De atrás Pero mira Muy triste Que miles de Que de alguna manera Queda empañado También la presentación O la ejecución De miles de Atletas Que trabajaron Bien duro Para estar allí Y que se vieron Involucrados En una cosa Que no tienen que ver Exactamente Así que tú de repente Dices Que pa' que te tienen Que desfilar De repente Cuando estás viendo Todo esto Y dices ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oye Hay gente con mucho esfuerzo Que llegó hasta allí Yo soy de boricuas Con mucho esfuerzo Llegar Están allí Y wow Se empañan Yo si no es por el escándalo De la gente que comienza A hacer sus comentarios Le puedo decir Yo estuve viendo La retransmisión Y te digo que yo A lo que voy es que Los medios de comunicación Tuvieron mucho que ver También en lo que se transmitió ¿Por qué? Y les digo Yo vi la retransmisión Y yo no vi nada de eso Yo vi pedacitos Y cuando comienza esta parte Porque obviamente Al principio Fue estilo de María Andonieta A mí me dio un poco la atención Los rojos Como que de momento Yo le digo Que soy rojo Que soy rojo Que soy un tipo de sangre De quitarle la cabeza Claro A ver Uno siempre quiere quedar En el área Este La educativa Y estatística Obviamente El planeo De poder hacer Un escenario vivo O sea Me tenía muy impresionada Porque realmente Dije Mira también Eco-friendly Porque no quieren Hacer estructuras Y estructuras Y ciertamente Me llamaba la atención Pero Empezó la caravana De los botes Y en algún momento Comenzó Como una pasarela Y yo dije Bueno Como ellos son tan expertos En la moda Pues lo más probable ¿Verdad? Este Y de momento Pues nada Había una persona Como un hombre Caminando en punta Y yo pues nada Tiene que ver algo Con el arte De momento Pusieron otra Yo estaba viendo NBC Y nunca presentaron La parte esa Del hombre azul O sea Y seguimos Seguimos con los botes Un rato Después siguieron Y sacaron Lo del caballo Y pusieron aquí Allá Pero o sea No representaba Algo tan claro Como al otro día Yo empiezo A ver las fotos Y yo digo Wow Pero Que raro es esto Pero Y wow Pero wow O sea Pero esta gente ¿Qué pasó aquí? Así que los medios De comunicación Tienen No son tontos Ellos saben Lo que quieren Presar Ellos saben Lo que quieren Cortar Ellos saben El mensaje Que quieren llevar Y conocen Su audiencia Si la audiencia No se iba A indignar Si su audiencia Le gusta O no presta atención Pues ellos Siguen con el juego Así que por eso Es que es bueno Que la gente Haga sentir Su posición En las redes Su indignación O su apoyo Lo que quieran Porque así es Que se construyen Las reglas morales En los países Y las reglas morales Vienen siendo En su día El mecanismo Que los tribunales Y la jurisprudencia Se crea Y a su familia Quiere Darle lo mejor Un derecho ¿Qué pensaría La persona O el ser humano El hombre O la mujer Razonablemente Prudente En una situación Ciertamente Aquí le tocaron Una fibra Al cristianismo Y a la fe cristiana A nivel mundial Y se hizo sentir Eso es Señores Tremendo tema De la licenciada Oye Y seguimos viviendo Cosas Todos los días Sale algo nuevo Y no puede pasar Por debajo del radar Eso es Tiene que levantar Las alertas Porque así Mira Así está cayendo Mucha gente ¿Sabes? No es que se ve lindo ¿Tú puedes creer Que yo he visto gente Decir Que eso estaba bonito? Sí, sí, sí Que eso era Nunca antes visto Claro Nunca antes vista La falta de respeto Seguro Y triste que en nuestra fila O sea Porque por ejemplo Yo creo Que podemos Diferir Pero como Cuando ya raya En el nivel De la falta de respeto A nivel tan histórico Yo he visto Ah, pero que si no De un chino Esta es la Biblia Que es la última cena Pero es una Es un elemento emblemático Del cristianismo O sea Yo no estoy pendiente A faltar el respeto A ninguna otra comunidad Pero tampoco voy a permitir Que me lo guarden A mí No sé Porque Seguro que ¿Cuándo han visto A los cristianos Haciendo una cosa Para faltarle el respeto A otros? Hombre, no Intencionado Yo pienso que Quiero, ¿verdad? Ya se acabó el segmento Quiero dejarle una nota Para que sigamos pensando Estos días También vi A la nueva coalición Socialista y comunista Haciendo un llamado Para que los jóvenes Una campaña De que se inscriban Para votar Y vi también Que hay unas expresiones De otros Creo que había Juan Carlos En un video Haciendo un llamado A votar Creo también Es muy importante Que los jóvenes De las iglesias Estamos hablando De los jóvenes Que presumimos Que están afectados Y reciben Instrucción De cómo De la filosofía Del mundo De cómo manejarnos De las ventajas Que tiene creer En algo Que tenga resultados Positivos Como es la fe cristiana Sepan que Una de sus armas Es hacer el cambio Pero el cambio Se hace Votando El cambio Se hace Afectando Porque al fin y al coste Nosotros no somos Víctimas de nadie Dios Permite Gobiernos Para las naciones Aprendan cosas Yo entiendo Así que Pero no podemos Efectuar un cambio No podemos afectar Si no votamos Y él dijo Que hay 150 mil Jóvenes En estos Gen Z En esa generación Nueva Que va a empezar A votar Y que 40 mil Estaban inscritos Así que A los de las iglesias A los pastores A los líderes Empiecen a motivar A su gente A los jóvenes De fe cristiana Que se inscriban Para votar Su fe Van a criticar No Que los partidos Que si no Todo Que es la iglesia No estamos hablando De la iglesia De Jesucristo Que no tiene problema La iglesia espiritual No tiene ningún problema Los que tienen problemas Son los que estamos Aquí viviendo Y podemos Infiltrar Información Real Que pueda cambiar Vida Así que Este es otro elemento Donde nosotros Podemos participar Y compartir nuestra fe En las urnas Ahí está Gracias Licenciada Ibermonte Ibermonte.com Gracias Licenciada Gracias